Hola, yo soy Crispy y esto es Inmortal Builders. Bueno, pues la verdad es que hace mucho que no me pasaba por aquí, básicamente porque no sabía qué subir y realmente no sé qué subir. El vídeo de hoy es así un poco improvisado, creo que ya lo habéis visto alguna vez, pero bueno, pues si alguien no ha visto este tipo de vídeos, pues bienvenido sea. En el vídeo de hoy básicamente voy a enseñaros la rutina nocturna que tengo con las cheguas del tema de preparar las cenas y demás y qué hago durante la noche, que tampoco es que hagan nada en general del otro mundo, pero bueno, os lo voy a enseñar ya que muchas veces he subido mi rutina de un día entero, pero pues vamos a concretar un poco en la rutina nocturna. Me gustaría grabar también un vídeo de un día con lluvia y así, de qué es lo que hago normalmente en casa, porque al fin y al cabo cuando llueve pues también tienes que salir y estar por ellas y eso. Entonces pues nada, os voy a enseñar cuál es mi rutina nocturna con las cheguas, primero voy a abrigarme y ahora saldremos afuera. Un poco lo haré, díaz, me haría un poco más, eso es que viene. Gracias. ¿Cómo se está bailando? Nada, estas son mis pintas nocturnas y vamos a ir a ver cómo están las yeguas y a coger los cacharros y preparar todo. Bueno, pues ahí están las dos señoras. ¿Tenéis hambre? Bueno, pues vamos a coger los cacharros y las cosas. Por cierto, no os lo enseñé, pero... Como a veces a Caixa le hemos estado dando medicación para distinguir los cubos, aunque normalmente los distinguimos por el borde este, porque el que usamos para Sena tiene estos puntitos y el de Caixa no, igualmente decidimos ponerle el nombre a los cubos. Este, por ejemplo, es el de Sena, que se me coló la H y luego la puse por ahí como pude y ahora se enseña en el de Caixa. Y bueno, pues eso, los cubos y las respectivas seres de cada una. Una señora gorda. También reviso que tengan agua. Y los dos cubos tienen bastante. Este es el cubo de Caixa. Como podéis ver, os he dicho que lo distinguimos por estas cosas, porque el de Caixa es así y el de Sena es así, pero aún así, me gusta mucho, queda muy cuqui los nombres. Y bueno, una vez tengo los cubos y estas señoras están ahí esperando, nos dirigimos al trasterito donde guardo todo, bueno, al trastero guadarnés. Bueno, ahora voy a preparar el pienso y hay algo que quiero comentar sobre esto, porque por lo general estamos acostumbrados a darles grandes cantidades de pienso a nuestros caballos durante el día y el caballo realmente está preparado para digerir más forrajes que piensos. Entonces, a ver, yo creo que lo recomendable es no darles tanta cantidad ya que pueden producir cólicos y sobrepeso y muchos problemas a la larga. Pero bueno, tampoco soy dietista guina, así que no puedo daros muchos consejos. Yo lo hago porque es lo que he visto y he vivido a lo largo de los años y por experiencia sé que no es bueno darle cierta cantidad de pienso. Entonces, yo no les llego a dar ni dos kilos de pienso al día. Lo voy repartiendo, por la mañana tienen una dosis de pienso y por la noche tienen otra dosis. Por la mañana solo comen pienso y ahora por la noche pues veréis lo que les doy. Para empezar pongo un cacharro así en cada uno de los cacharros de cada una. El pienso que compro es esta, mezcla de caballos que la verdad pues tiene bastantes cositas. Y vamos a ver ahora un poco de mucho pienso que ya os lo he enseñado pero yo os lo vuelvo a enseñar, me ha pasado nada. Este es el tipo de pienso que comen ellas, tiene un poco de todo, tiene hasta algarroba y como podéis ver pues no son todo peles. Luego, durante el día como he dicho se los pongo pienso pero ahora por la noche pues aparte de pienso les pongo salvado a cada una porque ayuda a que la digestión sea más ligera y el salvado les viene bastante bien, no en muchas cantidades pero a mí me gusta darles una vez al día por lo menos. Y el salvado pues no les echo un cachito a cada una sino que lo reparto entre las dos. El salvado y el pienso les pongo pulpa de remolacha que ahora os voy a enseñar cómo es en seco y después si me acuerdo os enseñaré cómo se ve en húmedo. Vale pues la pulpa de remolacha seca es esto, parecen pellets y esto es pulpa de remolacha. Es aconsejable darlo húmedo y blandito. Esto va muy bien a los caballos que por ejemplo pues tienen más la dentadura porque ya son mayores o lo que sea y les ayuda a una mejor masticación, ellos comen más cómodos. No es aconsejable darles mucha ración de esto porque es una bomba energética. En invierno por ejemplo les viene muy bien que coman pero bueno yo solo les pongo por la noche un poquito a cada una, no les pongo mucho la verdad. Y hago como con el salvado, este lo reparto entre las dos. Vale y antes de ponerme a preparar las redes llevo esto para dejarlo a remojo y así una vez tenga las redes preparadas pues esto ya estará listo para ellas. Bueno pues como complemento nocturno aparte les he hecho corona o fórmula que tiene un poco de todo. Tiene MSM, Calcium, Cúper, Magnesio, Sofu, Sulfuro, Zinc, Alaneo, Arginio, bueno tiene un montón de cosas como podéis ver y en realidad me interesa básicamente por el SMS y me parece que también tiene un poquito de... ¿Dónde está? Ahora no lo encuentro. Bueno, el caso es que este producto les he hecho bastante poquito, no les he hecho mucho, pero va muy bien para el pelo, para los cartílagos, para los cascos. El producto es así, no sé, tiene como una textura granular, con polvitos y huele a pies, huele fatal. He hecho un poquito en cada uno. Una vez lo tengamos todo en agua, remuevo bien para que se mezcle el corona y todos los ingredientes que he echado. A ellas les encanta, si lo prefieren así, antes que seco todo. Bueno, ahora voy a proseguir a llenar las redes. Os voy a explicar cómo lo hago yo y por qué lo hago así. Y eso. Abro la red. A mí me gusta tenerla sujeta en algún punto, entonces me la suelo colocar en el paulecito que tengo. Es que si está en el suelo es como que tarda más en rellenarla y así pues la relleno mejor. Y se quedaría pues así colgándola, no sé si la veis. Se quedaría una cosa así. Y a mí me gusta ir abriéndola, sacudiéndola y de todo, porque me llego a encontrar un montón de cosas dentro de la alfalfa, como por ejemplo esto de aquí, que son pedazos de plástico negro. Esto muchas veces me lo encuentro metido por aquí dentro, entonces siempre estoy mirando todo por dentro, porque muchos caballos de hecho se han muerto por cólicos o por tener sustancias dentro que ellos no pueden digerir de ninguna manera. Así que yo lo abro, aparte de eso sale mucho polvo, muchas piedras, me he llegado a encontrar hasta latas. Y por cierto, esto, tener mucho cuidado con la alimentación que le dan a vuestros caballos porque puede ser que les estén dando alfalfa o les estén dando heno y esas cosas y simplemente cojan el fardo y se lo tiren sin revisar ni mirar absolutamente nada porque yo lo he visto, he estado trabajando en Ípicas y he visto que hacen esas cosas. Entonces, a mí siempre me gusta revisarlo todo, abrirlo todo y ver que está todo bien. Entonces, pues eso, así es como lo hago yo. Lo abro todo y les pongo todo ya abierto, sin tanto polvo y sin porquerías de por medio. Por cierto, este alfalfa me encanta porque es súper verde. A ella les gusta más cuando es así que cuando está seca del todo. He de decir que no es alfalfa fresca, fresca, pero bueno. Ahora mismo estoy preparando el de caixa y bueno, pues vuelvo a hacer lo mismo porque había cogido un poquito que me sobraba de la bala de antes, pero ya se ha acabado y ahora vuelvo a hacer lo mismo con la nueva bala que he abierto para prepararle todavía la vea caída. Y bueno, pues así se ha quedado la red. Tiene bastante cantidad. Esto pesa, aunque no lo parezca. Así que vamos a proceder al mismo procedimiento que he hecho con el de caixa. Mirad. ¿Veis de lo que os estaba hablando? Aquí hay un pedazo de plástico blanco. Y por estas cosas, pues a mí me gusta ir abriendo la alfalfa y sacudiéndola. Y no solo la alfalfa, también la hago con el heno, pero con el heno lo compro en un sitio donde es todo de un poco más calidad y no me suelo encontrar estas cosas, aunque haga lo mismo. Pero con la alfalfa siempre lo hago. Vale, pues las redes ya están ya. Vale, pues ya tengo listas las dos redes y voy a llevarlas a los campos, aunque primero les pongo el pienso. Esto lo dejaré preparado ahí para ponérselos. Pues ahí dejo las redes y ahí está la señorita esperando. Aquí sí. Y la otra señorita por ahí también. Ahora va. Os traigo el pienso. Bueno, ¿veis? Así es como se queda cuando ya está húmedo. Se deshacen las manos. El siguiente paso ya es ponerle las redes. Aunque el primero comería ahí antes que el pienso, pero bueno. Tienes el pienso ahí, ¿eh, señora? Ah, ¿qué hay ahí dentro? No, 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 no. Qué buena la linterna. Pues esta es nuestra rutina nocturna, es lo que solemos hacer por las noches. Cuando empiece a hacer un poco más de calor igual me quedaré más tiempo fuera, comprobando que todo esté bien y tal, pero bueno. Normalmente salgo a revisar que todo vaya bien, que hayan cenado bien y que estén tranquilas y por la noche suelen estar al fondo durmiendo tumbadas las dos. Pues así es la rutina nocturna que tenemos. Así que nada, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, podéis comentar, podéis decir si queréis ver algo en concreto y podéis suscribiros también que a mí me ayuda muchísimo. Así que hasta el próximo vídeo que espero que no pasen dos meses más.